¿Van a respetar el lugar? En otros países sí, pero ya depende de cada federación cómo maneja esa situación, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como maratonistas, pues el sistema de clasificación es diferente a los de pentatlón o los de natación o clavados, ¿no? Entonces, pues todavía estamos con esa incertidumbre de si nos van a respetar el pase o hay que volver a dar marcas. Salgo a trotar por mi casa, hay un circuito como de tres kilómetros y medio de, pues como de tierra y un poco de asfalto. Y ahí es donde estoy entrenando ahorita. Trato de entrenar solo también para no tener contacto con la gente, ¿no? Porque sí hay parques para entrenar, pero pues aunque haya contingencia hay gente que pues sí sale a hacer ejercicio. Pero como atleta, pues te pone un poco triste, ¿no? El saber que tu sueño de 14 años que llevo corriendo, este, cuando estés tan cerca de ir, ahora los cancelen. Sí es un poco triste, pero te repito, o sea, lo bueno de esto es que hay más tiempo, se puede planificar otra competencia... Gracias.